Buenas noches, dignísimas autoridades, representantes de hermandades y cofradías, representantes de los distintos colectivos, vecinos de Álora, amigos venidos de otros puntos de España, sean todos bienvenidos. Esta semana, homenaje en honor a doña Laura Virre, surge del Consejo Pastoral de la Parroquia de Álora, aunque anteriormente se le había homenajeado en vida e incluso se inauguró junto a la residencia un busto suyo el 23 de noviembre del 2007. Estos actos tenían más bien un carácter social. Desde la parroquia hemos pretendido destacar en esta semana, dedicada a Laura, su sentido religioso, lo que fue el motor y sentido de su vida, la fe en Cristo. Por otra parte, intentamos recoger testimonios de personas con un vínculo especial hacia doña Laura, que con el tiempo estos testimonios quizás hubiesen acabado en el olvido. Laura Aguirre Illa nace en Málaga el 23 de febrero de 1901 y muere en olor de santidad, en Álora el 31 de diciembre de 1986. Su padre fue embajador de España en los Países Bajos. Su madre murió cuando ella apenas tenía dos años. De su educación se encarga su tía, que le da una educación esmerada. Estudia en el colegio de las esclavas, donde estudió bachillerato y magisterio. También estudió piano, enfermería y pintura, licenciándose en Bellas Artes en Madrid. Desde su juventud, ayuda a los más necesitados del posto del tío Raimundo. En 1949 llega a Álora y comienza una gran labor de acogida con niñas que por circunstancias de la vida lo necesitaban más que hoy. En 1969 consigue uno de sus más importantes logros, terminar la residencia de Poca Agua. Allí vivieron años de mucha estrechez económica, pero de una gran riqueza espiritual, trasladando a cuando se acercaban a ella el espíritu cristiano de resignación, dulzura, trabajo y sacrificio, siempre en bien de los demás. La cofratía de la Virgen de los Dolores la nombró Camarera de Honor Perpetua el 15 de marzo de 1975. El 21 de noviembre de 1974 el Ayuntamiento de Álora le concedió el título de hija adoptiva. A continuación van a darnos su testimonio unas personas que han tenido una estrecha vinculación con doña Laura. Por favor que suban doña Ángeles López, Antonia Torres, Ana Reina, Adelaida García, Lorenzo Vaquero y Vicente del Castillo. Buenas noches. El primer día que llegué aquí, la verdad que venía muy asustada, pero en esta semana me ha la primera niña que acogió a la señorita Laura en su colegio. Algunas sabrán mi nombre, soy Anís del López, pues hay una pequeña colaboración en el periódico de Álora donde cuento cómo fue mi vida, mi vivencia con la señorita Laura. Les diré que me siento perotas. Motivo, pues mi parte materna pertenece a Álora y los 13 años que pasé de mi infancia y juventud vividos en este pueblo dejaron un grande y profundo cariño por estas tierras. Porque esa parte de mi vida con Laura y mis compañeras, hoy aquí presentes muchas de ellas, otras están ausentes porque ha sido imposible venir, fue el motor que me ayudó a vivir todos estos años que ya va a los 50.